muy buenas a todos les habla yo y pues este vídeo corto lo hago más como para informarlos de algunas cosas y agradecerles etcétera etcétera les agradezco a mis 500 y pico de suscriptores porque esta cosa ha crecido bastante rápido y eso indica muchas cosas indica que yo la verdad jamás pensé de pasar de cinco suscriptores ya tengo más de 500 y eso es muy bueno les agradezco mucho mucho a todos por su apoyo por sus mensajes por sus sugerencias por sus echarme la madre etcétera muchas gracias y pues esto es como para informarles que trataré de sacar vídeos más a menudo ya que parece que se están enloqueciendo ustedes que es que saque vídeo todos los días por mí lo haría pero es muy difícil editar y tiempo y ya tengo más cosas que hacer en fin y aquí voy a poner algunos de sus mensajes de apoyo para agradecerles no yo sé que faltan miles de mensajes pero pues tampoco entonces pues de una u otra manera muchas gracias a todos y déjenme sus sugerencias para seguir haciendo crecer más este canal y pues chao no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!